... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos de nuevo juntos en la Gran Manzana. Acudimos fieles a una cita que no nos perderíamos por nada. Espero que ustedes puedan decir lo mismo, porque si no, imagínense el susto que nos iban a dar. Cristina Oro, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, te tal. Buenas noches. Alejandro Díaz, ¿qué tal? Muy bien. Estoy viendo que Cristina Oro cada vez está más guapa. No sé qué hace, pero cada vez está más guapa. ¿Has visto qué modelo nos trae más frontes, más chic? Sí. Nos viene hoy muy... Yo me he visto muy elegante. Con los cuellitos, ella así también. Sí, así, muy... Esto, Cristina, ¿sabes qué pasa? Es una niña formal, porque soy una niña muy... Uy, no sabemos qué, es que se disimula. Sí, para informar ya estoy yo, ¿no? Quieres decir, para informar ya estoy yo. Pero yo creo que Alejandro dice, uy, ayer que nos dijimos un par de cosas guapas, la cosa fue muy bien, Cristina nos llevó a sitios muy exóticos. Pues hay que nos vuelva a llevar igual, que no se le chine la cosa, ¿eh? Ya sabéis que yo soy muy buena compañera y siempre os llevo a los sitios más estupendos. Eso sí, eso sí. Señores, pues estamos dispuestos. Nuestro tiempo de viajes, el corte inglés. Viajes, el corte inglés, les ofrece esta sección. Exóticos, interesantes y lejanos. Lejanos, sí. Bien. Nos vamos a ir hasta Alemania para ver a un leopardo de las nieves, que también es conocido como pantera de las nieves. A ver si os gustan estas imágenes de un parque natural de Alemania, en donde está este leopardo, que después de haber sido rescatado, aquí es donde estaba el leopardo. ¡Qué cutrería! ¿Qué cutrería? Porque fue un ejemplar rescatado de una jaula que había sido cazado por... Ah, pero es pequeñito. Ah, sí, matarían a la madre. Y entonces los ecologistas, como siempre, los indicativos donde los haya, fueron, rescataron al leopardo y, bueno, llegaron a un acuerdo y decidieron enviarlo a Alemania para que fuese debidamente tratado con la ayuda del Ministerio del Medio Ambiente y continuar con esta sección y recuperarlo, porque el pobre estaba en un estado lamentable. Estaba en un estado lamentable. Por ejemplo. Yo esperaba, además, cuando dijiste de las nieves, pensé en los osos polares, pensé en los zorros polares y estaba esperando el leopardo todo blanco. Blanco, albino, no, sí, sí. Pues este es un manchito. ¿Y eso para qué? ¿Para qué dices el leopardo? ¿Para devolverlo a la...? No, ahora va a estar una temporada en este parque natural porque al parecer el leopardo, el pobre lo pasó muy mal. En la jaula, allí, encerrado. No, pero digo que si luego lo van a devolver a su hábitat natural o lo van a dejar en el... Mira, por ahora está recuperándose. Por ahora está recuperándose. No sabemos si lo vamos a dar. Escúchame, junto a una madre adoptiva que se llama Lady, que tiene dos años y medio y que le va a cuidar como si fuese su propio hijo. Ah, bueno. Es que a lo mejor lo podría llevar al zoológico de Colonia, que es uno de los mejores del mundo. Seguro del leopardo, no lo sé. Tampoco es el mío, pero desde el leopardo no lo sé. Después de encontrar una familia... No, hombre, pero... Se podrá quedar. No, lo que me refiero es que podría ser a un centro de... Ya, que si piensas que iba a estar... Sí, ahí un centro y una vez que estuviese ya recuperado lo mandaban otra vez en libertad o iba a formar parte del elenco de animales que tienen en el zoológico. Yo creo que es un poco chico, un poco joven para devolverlo a su hábitat natural sin haber aprendido antes. Pero bueno, aquí cada uno puede hacer sus vaticiones. No, no, no. O sea, que tú... No, no, yo no estoy nada. Si tú quieres que vuelva a través de... Hombre, a mí me encantaría que... No, que volviese, no. Bueno, que lo dejase en el zoológico. Está muy bien, así lo ves más adelante. Pues sí. Y además eso, sin haber tenido ese proceso de aprendizaje con la madre, volver a la naturaleza está complicado. Sí, porque luego voy a coger vicios. Supongo que no se defenderá, ¿eh? No, luego cogen vicios. Claro, no ha aprendido a... Cogen vicios luego. A buscarse... Sí, hombre, digo que cogen vicios con los humanos, o sea, no... ¡Cucú! Ay, qué rotunda. Que no sé si, hombre. Qué rotunda, Cristina. Vamos con la siguiente historia de hoy que yo, Alejandro, ya te había regalado un par de veces pero nunca te gustan robots. Pues no lo entiendes en la tercera. Porque él es un poco vago, entonces en lo de las tareas del hogar como que no le dan. No, para nada. Si más tú lo sabes, pero perfectamente que no me va nada. Y entonces yo, Sonia, estoy vengo a ofrecerle robots pequeñitos que te pueden llevar. Que lo hagan todo. Claro, tú... Mira, este, el que vamos a ver ahora, hay dos modelos. Es un poco caro, ¿eh? O sea, que me voy a activar con el regalo. Uno le cuesta 80.000 pesetas y el otro 120.000. El de 80.000 es sofisticado, pero vamos, no tanto. Dreamforce es como se llama el robot. Y el de 80.000 es sofisticado, pero es con mando a distancia. Y el 120.000 con el móvil. Y aquí es que esto, que te gusta mucho el móvil, pues imagina que estás en la cama y le dices, Dreamforce, tráeme las tostadas. Sí, es que con que estire la mano ya llego a la tostadora. ¿Me comprendes? Y entonces él va al robot, le pones la banda de juca y te lo llevan. Ay, yo quiero uno. ¿A tú sí, no? Pues, ala, cambio ya entonces, Pati, señor. Yo quiero uno. Si me trae las tostadas a la cama... Claro, claro, mira, y le puede coger, mira, y te pone una copa. Pero si eso me lo hace mi madre, sin falta de andar llamándolo por el móvil. Y ahí lo tienes vestido, tú lo puedes vestir, no ves que él estaba vestido como de mayordomo. Sí. Le vas poniendo los distintos... Eso me lo hace mi madre, sin falta de llamarla por el móvil. Sí. A una mamá, en café, mamá las tostadas. Ay, también, tú como eres. Bueno, además es pequeñito, tiene 35 centímetros de altura, o sea, que entra en cualquier lado. No sé. Juega, juega, se divierte. Pues ya miras tú cómo te traerán las tostadas por parte, ¿no? Eso te iba a decir. Por pastículos, porque... Que yo con lo que desayuno no voy a poder con todo. El café ya, que te lo tomas en la bañera. Mira, y baila y todo. Y este es el otro modelo, ¿no? Es special que baila. Sí. Este debe ser, este debe ser caro. Sí. Este debe ser... Yo creo yo muy marchoso. Yo quiero este, yo quiero caro, Cristina. Bueno, vamos a ir ahorrando, Sonia, a ver si los reyes del año que viene. Bueno. Yo creo que para el año que viene ya tendrán los ahorrillos. Hay que esperar hasta entonces. Bueno, anda, está bien. Me tengo que portar bien. ¿De aquí en tú? Bueno, ya te está dando una orientación. Eso lo damos por supuesto, que te vas a portar bien con nosotros. Te está dando una orientación de lo que puedes pedir. Bueno. Aquí tienes que ir apuntándolo y luego ya dices tú, oye, tal, pum, esto. De la que vas para, de la que vienes, ya lo tienes. Yo por lo menos regalo imágenes. Oye, esto ya es algo, ¿eh? Y yo sentimiento. Y yo sentimiento. Parezco al perro de la chonchi. Te lamo el alma un poco. Y ahora nos vamos a ir a la India, que hacía tiempo que no íbamos. Sí, pues están guapos como para ir a la India ahora. Ya, la verdad es que no me decido yo a... Están guapos como para ir a la India ahora. Que son internautas total. Ajá. Se han metido en esto las nuevas tecnologías, lo de internet, lo de navegar, se les da estupendamente. Y también lo de hablar por el teléfono móvil. Entonces, en estos sacerdotes... Le cogieron la acción a lo de casarse con su pareja por internet. Pese a que es un país muy arriesgado, con muchas tradiciones, entonces choca a ver a sacerdotes con esto. Estamos viendo también imágenes de estos tres sacerdotes participando. ¿Os acordáis del Cunmela? Estuvimos hablando de él o un festival que dura más de casi un mes o cuarenta y pico días. ¿Pero qué está hablando? ¿Es pizantón por el móvil? Sí. Me está quitando... Bueno, de verdad. Míralo. Es una imagen... Y entonces ellos continúan celebrando el Cunmela y oye, de vez en cuando estamos en el Cunmela, mándame una pizza que vamos a comer algo. Cristina, esto ya no me gusta. A mí me gusta la India India. ¿Me entiendes? ¿Cómo cambiar el puerto? La de la India y me gusta la India... El pregón es que solleva a todos los rincones, hasta la India. Y la gente en los budistas, míralos ahí navegando. Claro. Vamos a ir a la Amazonas, vamos a ver, yo no mami de estos, desnudo, pelota picada y con el móvil en la mano. Y eso no procede. Bueno, pues se puede mandar un correo electrónico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso no procede. Pero... Y a punto. Lo místico... Lo místico no está reñido con la tecnología, chicos. Hombre, la verdad es que choca un poco. Sí, sí. A ver, sí. Que vayas tú. ¿Cómo te llamas? Jaguar agresivo. Y mi, 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 mi... Jaguar agresivo. No sé, digo yo, ¿eh? Oye, están en plena de detalle y son monstruos como que no. Hombre, porque no creo que como mensaje se mantenga un hombre, ¿no? No, no lo sé. Unos mantras por el móvil no iban a quedar muy edificantes. Se hace como muy fuerte, ¿no? Ya no van a alucinar... A mí me gusta ahí. Estoy de acuerdo. Ya no van a alucinar como alucinaban antes. Ahora van a alucinar con psicodélicos de estos, con... Opiáceos de estos modernos. En vez de con plantas naturales, ¿no? Es que ya no, ya no. Se está perdiendo todo. Ya no estoy... No es lo que... Ay, este mundo se está acabando. Se está echando a perder. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo está la juventud? Hay que ver. Hay que ver de verdad cómo está la juventud. Nos estamos perdiendo. Yo no hago más maletas para ir de viaje. Como decía... Lo compro allí. Cuando el padre de Mafalda decía esto es el acabose y él decía, no, esto es el continuose del empezose de ustedes. Sí. Pues esto va también por el continuose. Qué mayor somos ya. Señores, ya ven ustedes. Continuar, continuar a nuestros viajes tomados de poquito en poco para disfrutarlos a tope. Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Hablando de tradiciones, pues pensábamos, por ejemplo, en aquellos juguetes de antes que eran las delicias de los más pequeños y que tenían poco añadido y mucho de imaginación propia. Bueno, pues ahora parece que vuelven a recuperarse, nuestra memoria no se apaga y para la gran manzana, ¿saben quién nos los trae? Sí, el mismo. Manolo Jiménez. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Hola, la amiga. ¿Qué tal? No sabía que eras un hombre con añoranzas. Bueno, tú sabes que yo soy un romántico y ya te lo he demostrado en más de una ocasión. Me consta, me consta. Aquí a las damas de la gran manzana. Sí. Un corazón, Manolo. Late despavorido cada vez que me acerco y me siento aquí en el sillón, ¿no? Claro. Mientes más que hablas. Pero yo intento mantener... Fíjate que tiene un tic en un ojo, ¿eh? Háblanos de juguetes, Manolo. Voy a arrepiados que hay aquí. Venga, pues os voy a hablar de un viaje maravilloso. En este caso ha sido un viaje en el tiempo. Hemos retrocedido, gracias a la ayuda de la magia de la televisión, a la magia de la gran manzana, 60 años en el tiempo, como lo oyen. Nos está escuchando en sus casas Gonzalo, con quien hemos conversado y hemos realizado un reportaje mágico. Un reportaje a través del cual hemos averiguado cómo se divertían nuestros abuelos. Y el resultado es este. ¡Gracias! 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 Pues la gran manzana hoy quiere retroceder 20 años. Queremos ser un poquito más jóvenes y nos hemos desplazado al Colegio Clarín de Gijón. Aquí estáis viendo a estos chicos de entre 7 y 15 años. Como siempre, de la Asturias la gran manzana quiere estar donde está la noticia. Y también estamos viendo el contraste un poco. Este señor, Gonzalo, creo que se llama. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Vamos a ver, ¿a quién estás esperando ahora mismo? A un nieto, hombre. ¿Cómo se llama el nietín? Sergio. Sergio. Sí, debe estar de salir. Debe estar, mira, ahí ahora mismo llega corriendo con toda la ilusión del mundo después de una jornada de clase. Sergio, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Vienes ahora de clase, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal el día de trabajo? Bien. ¿Horraste mucho hoy? Bueno. Gonzalo, oye, yo tengo entendido, nos ha dicho un pajarín, ya sabes que Telestudio está muy enterado de todas las cosas, que tiene usted una colección de juguetes muy interesante. Bueno, sí, no es que ha echado antiguos. Hoy día los juguetes aquellos parecidos de hoy día nada, porque hoy los reyes están tan ricos que hay un montón de juguetes que hay que meter miedo. Pero bueno, aquello nosotros hacíamos una ilusión como tanta como lo hacen ellos ahora. Era el juguete de sus vidas, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pues, ¿qué le parece si nos desplazamos a Deba, su casa, y nos enseña esa magnífica colección de juguetes y retrocedemos en el tiempo unos años para que usted nos explique cómo se vivía antes? Sí, 170 años, bueno. Pues vamos a retroceder 70 años y vamos a vivir in situ como eran los juguetes de nuestros abuelos. ¡Vamos, sencilla, vamos! ¡Vamos, sencilla, vamos! Pues aquí estamos esperando a Sergio y Gonzalo, que han salido ahora mismo del colegio. Y en La Gran Manzana hoy nos estamos haciendo una pregunta. ¿Nunca os habéis cuestionado cómo se habrán divertido nuestros abuelos? Pues hoy Gonzalo nos lo va a mostrar. Creo que está llegando ya, ahí eso es, está por la puerta, entrando con su nieto. Y estos niños, por ejemplo, nos están mostrando algo que es de actualidad, la fiebre del patinete. Gonzalo, ¿qué tal el viaje? Bien, ¿no? Estupendamente. Oye, que me estamos comentando ahora con los espectadores de La Gran Manzana la fiebre que hay ahora de estos patinetes. ¿Cómo han cambiado las cosas en apenas 50 años? Sí, ya 60 años teníamos los de madera. ¿De madera los teníais? Eran de madera, ya había el patinetes y ahora pues es muy de moda este año y esto lo acabose. Los reyes hoy en día... Mira ahí, mira los reyes. Estamos nos sentados, ¿eh? Lo estamos viendo ahora mismo, amigos de La Gran Manzana. Estos pues son muchos de los juguetes que actualmente traen el 6 de enero los reyes a los chavales. Algo que me imagino será muy diferente a los juguetes que teníais antaño, ¿verdad? Hace años, sí, vaya diferencia. ¿Cómo eran? ¿Tú me puedes enseñar un taller de juguetes que creo que tú tienes aquí? Yo desde que me jubilé, como no puedo estar parado, y tengo ahí un tendí conuco y ahí alesores... Ajá, hay un juguetuco de aquellos de entonces. ¿Lo puedes enseñar? Sí, sí, vamos para allá. Mira, cuando íbamos a la Allende, antes andábamos de baques, ya que ya andábamos de baques, ¿eh? Sí. Pues donde había una riega o un molín, hacíamos un molín, lo que mira, cogeamos un junco de... un junco de la abril al río. Sí. Y con los pinchos de una cotolla y una cortella echábamos el agua. Sí. Y si no, venía una fea y volviese al día siguiente y estaba muriendo igual. Y con eso nos entreteníamos, mira qué. Pues ya estamos en el taller de Gonzalo, pues un habitáculo donde nuestros abuelos, muchos de nuestros abuelos, realizaban y elaboraban los juguetes con los que, bueno, pues se divertían los niños de aquella época. Yo me gustaría preguntarle, me gustaría preguntarte, Gonzalo, aquí estamos viendo los taburetes, pues herramientas... ¿Cómo se llamaba? Tayueles. ¿Eses tayueles era donde hacíais vosotros los juguetes? Para sentarse y a la orilla del fuego también para sentarse, calentarse y después para cantarles, va, ¿qué? Lo prometido es deuda y sobre estas dos tayuelas, pues nos gustaría saber a los amigos de la Gran Manzana si antes los abuelos de nuestros padres, los padres de nuestros abuelos, vivían de forma muy diferente, Gonzalo. Muy diferente, hombre, muy diferente. Ahora antes, ahora los más proveedores de Arroba son millonarios, a color de antes. ¿Ejemplo? Mira, esto es un pedernal, era de mi bisabuelo ya, con esto prendían para fumar una piedra, mira, cogían una piedra y el pedernal. Luego la mecha, la mecha tenía que estar metida en este tubín de madera y había que tener mucho cuidado de que no perdiese la ceniza, porque si perdía la ceniza, pues no, ya no prendía. Y luego tirabas hacia abajo, tapabas con el dedo para que, para apagarla. Y luego para fumar, claro, tenía la petaca, tenía la petaca en la que tenía el tabaco, la petaca. Entonces, entonces cogían y no había papel, había que hacer el cigarro con hojas de maíz. Entonces echaban aquí el tabaco en la hoja de maíz. Había que tener mucha paciencia, ¿no? Claro. Imaginación no faltaba tampoco, a falta de recursos, ¿verdad? Había que ir envolviendo, envolviéndolo bien el cigarro. ¿Eh? Y luego ya estaba el cigarro. Bueno, lo que pasa es que eso era una trompeta más que un cigarro, ¿no? Era casi un purbueno, ¿eh? Según fuera la hoja, si la hoja llevaba más, llevaba más, más. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se encendía? Encendía con la piedra y el pedernal. Sacabas un poquitín la mecha, de aquí sacabas un poquitín la mecha, ponías aquí, dabas con la piedra. O sea, que es como lo que tienen los coches, que nosotros llamamos encendedores, y vosotros ya lo habíais inventado hace mucho tiempo, ¿verdad? Los antepasados ya. Es que ahora pensamos que lo tenemos todo inventado, pero hay que venir aquí hasta Deba, charlar con Gonzalo, para darse cuenta de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran mucho más listos de lo que pensamos, ¿no? Hombre, sabéis más que lo de ahora. En las tardes de verano, cuando más apretaba el calor, nos refrescábamos con el cañaveru. Todavía recuerdo aquel violín de juguete que tu padre nos hizo para Nochebuena con las ramas de un castaño. Y aquellas caracas con las que inundábamos de ruido las calles del pueblo en Semana Santa. ¿Qué os ha parecido el viaje por el tiempo, amigos de La Gran Manzana? Bien, pues todavía queda lo mejor. Aquí estamos con Gonzalo, que ha regresado después del viaje de 60 años. ¿Qué tal nos ha sentado la juventud? Bien, ¿no? Bien, sí, bien, bien. ¿Qué juguetes más os puedes enseñar, ya para finalizar? Teníamos una pelota que hacíamos de trapo con los medios de los abuelos, porque no había pelotas y había que jugar con esto. Allí en el pórtico de la iglesia de una ciudad, os metís un ñabo, una pilacuchu, ablandaba y, ala, jugaba la pelota. Impresionantes recuerdos. Son recuerdos de nuestra historia, instrumentos de nuestra vida y, al fin y al cabo, son parte de nosotros. La verdad es que nos demuestra que con muy poco, pero con imaginación, un niño siempre se lo pasa bien. Sí, a falta de recursos, como en aquel entonces hay que darse cuenta que en aquel contexto histórico era una posguerra, había muchas necesidades y, bueno, pues a falta de pan, la cabeza, ¿verdad?, pues nos surte de muchísimas soluciones. Yo jugué muchas cosas, de esas que estaba enseñando el señor. Pues hoy estamos dispuestos a seguir jugando, fíjense. Estamos dispuestos, además, a pasarlo bien como en los tiempos de la infancia, cuando éramos chiquillos, pero si quieren, tendrán que esperar un poquito. Ahora enseguida, tras la publicidad. Está viendo Tele Asturias. De nuevo junto a ustedes. Les había prometido que íbamos a jugar y vamos a cumplir nuestras promesas. Nos acompaña en nuestro tiempo de la entrevista del día Adolfo Prado Pérez. Él es el presidente del club La Peonza de Juegos Tradicionales. Ahora quiero equivocarme y lo leo con detalle. Así es. Adolfo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Juegos tradicionales, eso hace volar nuestra imaginación. Ya estamos pensando... Bueno, cada uno en sus propias tradiciones, claro. Por supuesto, todos vivimos una época de juegos populares, es lo que sí. Nosotros empezamos... Bueno, yo estudié profesor de Educación Física en el Colegio de Cancienes. Allá hacia el 93 nos juntamos una tarde, así de una manera de formar, los profesores de Educación Física de los cinco colegios de Corvera. Y, bueno, va a plantearnos a ver qué hacíamos con nuestros alumnos porque veíamos que sus horas muertas, sobre todo, pues estaban enganchados a la maquinita, al fútbol y a otros cruzados de brazos que no sabían que hacer. Entonces, bueno, nosotros pensamos... Ya somos... Bueno, tenemos nuestra edad ya, aunque no somos mayores. Pensamos a su edad, a nosotros a que jugábamos. Y todos nos dimos cuenta que lo que nos faltaba era tiempo, tiempo para jugar y teníamos problemas porque siempre llegábamos tarde a casa por jugar un poco más. Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues nos planteamos un poco recuperar los juegos tradicionales a los que nosotros habíamos jugado, ¿no? Sí. Entonces, hicimos... Un año lo dedicamos a lo que es la investigación a través de los alumnos, los padres, los abuelos, y la respuesta fue magnífica. Tanto es así que el material nos llevó un año a clasificarlo. Contamos al final 120 juegos con multitud de variantes. Caramba. Muchos juegos que parecían independientes eran variantes de otros y la verdad que nos llevó mucho tiempo. Esto que surgió como una idea para trabajo personal, bueno, después llegó a otros colegios, otros compañeros que se interesaban por el trabajo y nos dijeron que era una pena que este trabajo quedase ahí en una carpeta o que lo hicimos nosotros y por qué no lo transmitiéramos. Bueno, gracias a los medios de comunicación, que se le dio un poco de publicidad, nos llamaron de Madrid, que estaban interesados en publicarnos el trabajo. La distribuidora Esgel nos lo publicó y me encantó. La verdad que tuvo mucho éxito. La cosa empieza así como una charla de café y ¿en dónde acaba? Pues sí. Ya llevamos ocho años. O sea que... Yo estoy segura de que Manolo Jiménez va a poner en práctica más de uno de los juegos de libros, Manolo. Pues estate segura de ello porque no cabe duda de que esas tradiciones, esos juegos, seguramente que a muchos de ustedes, Adolfo, les han hecho la infancia más feliz, ¿verdad? Hombre, de eso no. De eso no, sí. Yo creo que desde mi punto de vista no se puede comparar con la la hora. Yo no digo que la la hora será peor. Yo creo que era más feliz. Más feliz, eso es lo que yo creo que sí. Por ejemplo, veíamos ahora al protagonista de nuestra historia de hoy, hace unos instantes, que al hablar de los juguetes, al barrio de esos juegos, pues se le iluminaban los ojos. Sí, sí. Yo estoy viendo el reportaje y la verdad que sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, este tipo de juegos, este tipo de elementos lúdicos tradicionales de antes, le han hecho a ustedes desarrollar más la imaginación? Sí, desde luego que sí. Yo particularmente llevo ocho años enganchado a este tema. Me relaciono con todos los jugos de trabajo de toda la península, de Portugal, y la verdad que sí, que hay intercambio de experiencias, de olimpiadas, de juegos, y la verdad que sí, la verdad que, bueno, ayuda a despertar la imaginación. Igual, los niños somos siempre iguales, cada uno en su época, en su momento. ¿Cómo reciben los niños de ahora las propuestas de esas ideas? Bueno, los críos no tienen culpa de no jugar a los juegos populares de antes, no los conocen, entonces hay que enseñarles eso. Habrá que muchísima ilusión. Yo lo observo, ya llevamos una serie de años en el colegio, y observo, bueno, muchas veces, que les dices, bueno, hoy vamos a tener la clase de elegir entre juegos, deportes, y la gran mayoría eligen, pues, bueno, al que no elige los zancos, elige jugar a la llave, a la rana, a la comba, al cascayú, un montón de juegos, que la verdad, y los ves ahora en el recreo jugando muchos de esos juegos. Hombre, lo del cascayú, a mí todavía me ha tocado. Hombre, desde luego. Y yo soy muy joven. No me lo puedo creer, que te haya tocado. Sí, pero, bueno, no sé muy bien por qué. Si yo te echaba, hay tantos. Hombre, y eso ya, eh, ya va a ser alto. Picando un poquito alto, ¿no? Sí, sí. Adolfo, una pregunta que también me gustaría hacerte. Hoy en día, quizás, el juego moderno por antonomasia es un poquito la consola, juegos audiovisuales. Sin embargo, este tipo de juegos, pues, lleva un poquito a la soledad. En contraste con vuestros juegos que aunaban un poquito, necesitaban, porque eran juegos colectivos por necesidad, juntar al menos, reunir tres o más personas, más chicos. Bueno, desde luego que los juegos de antes daban lugar a muchísimas más relaciones humanas, más hacer amistades. Ahora, bueno, la informática que tiene sus ventajas, pues, pues, estar tú solo, la maquinita exactamente igual, el video con sola. Entonces, pero se puede compaginar, perdón. ¿Juegos de niños y juegos de niñas? Sí, sí. Así sí, ¿no? Sí, de luego que sí. Hombre, algunos tuvimos la fortuna, bueno, de los lugares donde estábamos, pues, bueno, que no estaba muy discriminado, ¿no? Hombre, había el cascayo que eran las chicas, había otros... Pero, bueno, que era bastante tolerante. Otros fue bastante rígido, pero, bueno. Háblenos de las Olimpiadas, de esa idea que puso en común a tantos escolares asturianos para recuperar juntos esas tradiciones. Bueno, a principio, esto todo empezó en el curso 93, 94. Entonces, durante el curso 93, 94 y 94, 95, hicimos unas Olimpiadas en el CAR de Trasona. Digamos que a nivel de los colegios de Corvera. Juntábamos alrededor de 500 alumnos de quinto y sexto. El segundo año ya recibimos bastantes solicitudes de colegios de fuera de la coarca. Y entonces lo transmitimos a la Dirección Regional de Deportes, al director de aquella época. Y, por supuesto, encantó la idea. Él dijo que, bueno, que si había alguien que lo coordinase un poquitín, que ellos cedían las instalaciones y encantados. La primera se hizo un poquitín contando con poco tiempo. Entonces, bueno, al final juntamos mil alumnos. Pero ya en la segunda y la tercera ya llegamos a contar con tres mil alumnos de toda Asturias. La verdad que fue algo fantástico. En la tercera incluso invitamos a un grupo que está realizando el mismo trabajo en Portugal, que trajeron ellos tres juegos para la Olimpiada y la verdad que tuvieron mucho éxito y muy bien. La pena fue que a raíz de aquella se perdió la oportunidad. Yo no sé qué opinarás tú, no sé qué opinarán nuestros amigos en casa, pero veo a Adolfo un poquito nostálgico. Adolfo, ¿cualquier juego pasado fue mejor? ¿Qué opinas? La pregunta se las trae. Bueno, no, lo que pasa es que son distintas épocas y digamos que en aquella había socializaba más a los alumnos, no a los chavales. Te voy a hacer la pregunta desde otro punto de vista. Retrocedamos, como hicimos en el reportaje, si te parece, Sonia, 50, 60 o tal y tantos años. Bien. ¿Tú te ves muy diferente a los chicos de hoy en día? ¿Crees que esa generación de la posguerra, años 40, 50, 60, son muy diferentes a los de hoy en día? Yo creo que eran más felices. ¿Eran más felices? ¿Por entonces, a pesar de las dificultades? Sí, yo creo que eran más. Caramba. Sí, sí, sí. Tenía contado con la ventaja, yo lo observé, bueno, en el tiempo que dedicamos a la investigación, sobre todo con los abuelos, y luego a la hora de elaborar material, los abuelos vinieron a elaborar material en el colegio, oye, muchos de ellos lo elaboraron en casa, y yo me caigaba viéndolos, la verdad. Y acudimos una vez al mercado tradicional de la ferguera, y quedé asustadísimo, un señor que se tiraba la peonza con la mano derecha y sin tocar el suelo le volvió a la misma mano a bailar. Caray. Vaciló con todos nosotros todo lo que quiso. Tiraba hacia allá y le venía a bailar a la misma mano. Eso era una mezcla de peonza y boomerang. Muy habilidosa, de verdad, muy habilidosa. ¿Y esos juegos que llegaban con los compañeros de Portugal, eran muy diferentes? ¿O a pesar de la distancia? No, hombre, de una región a otra cambia el nombre y puede haber una pequeña variante y tal, pero no, no suele haber, suelen ser los nuevos juegos, vamos. Suelen ser los nuevos juegos. Nos estaba comentando Adolfo Prado, Manolo, amigos, que había estado un año como maestro en Argel. ¿Allí se juega diferente? Allí falta mucho material. Y la verdad que hay muchísima más inventiva. Todo lo que allí los juguetes se hacían con material de desecho. Los botes, los rollos de papel, cualquier cosa valía para hacer un camión, para hacer una inventiva que ya quisieran tener los alumnos o los sabores de español. O sea que eso, de alguna manera, implica la disyuntiva, si hay recursos, se motiva menos la imaginación. Sí, yo creo que sí. Ahora nosotros estamos precisamente preparando un trabajo para recuperar la forma de hacer de los juguetes que había. La clásica pistola que había que se hace con una pinza, la cerbatana... Iba a decirle yo, ¿cuántos palos fueron espada? Exactamente, todo aquello. Todos los sabidos materiales es una forma de mover un poco la imaginación, de que vean que hay otras formas de divertirse y que aparte de eso, que antes, que ahora es fácil, vas a una tienda y compras el material, antes había que hacérselo. Que llevaba su tiempo... Eso era parte de la diversión, supongo, claro. Cuando hacías el árbol con las flechas y que te daba su tiempo... Y supongo que uno, después de estar trabajando duramente en la elaboración de un juego, de un juguete, pues que le suele dar a mí bastante más importancia y más mérito. Por supuesto, que se cuidaba muchísimo más que ahora, porque sabes que ahora te rompe y vas y compras otro y... Hombre, yo no suelo estar de acuerdo con aquello de que tiempos pasados fueron mejores, porque a mí me gusta mucho el hoy. Pues yo voy a estar un poco con Adolfo, porque soy un poco nostálgico también. Pero me estoy dejando convencer, ¿eh? En algunas cosas sí. Su tiempo tiene sus partes positivas, tiene sus partes negativas. Quedémonos con lo mejor de cada momento. No se puede uno rendir con los avances, ahora que hay que tener lógica, con la informática... Pero no olvidarlos tampoco, ¿verdad? No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Juegos de ayer para niños de hoy. Y saben una cosa, que como nosotros seguimos siendo niños, nos los vamos a aprender todos. Me parece muy bien. Manolo Jiménez, Adolfo Prado Pérez, presidente del Club La Peonza de Juegos Tradicionales, con todo este trabajo de investigación, de recuperación de buenas ideas para que los peques del 2000, o sea, los del tercer milenio, los del 2001, que ya estamos, no pierdan esos buenos propósitos de correr, te cojo, te pillo y llegabas a casa con una grandísima sudada. ¿No tiene nada que ver con eso de aquí te pillo y aquí te mato? Eso más adelante. Bueno, si me permites, nada más añadir que nosotros tenemos un pequeño museo en el colegio, que, bueno, una serie de compañeros, formamos un club que se llama Cuyla Peonza, entonces, bueno, contamos con un pequeño museo de juguetes y que todo el mundo está invitado a visitarlo. ¿Se admiten incorporaciones? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues ya lo saben. Encantaos. Cualquier objeto que quieran añadir y sobre todo esa visita, que es un viaje al pasado, como bien nos decía Manolo Jiménez esta noche. Adolfo, gracias por venir a vernos. Muchísimas gracias a vosotros. No pierdan sus recuerdos, que al final es lo mejor que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Pues con aquello de volver al pasado estamos hoy muy tradicionales y la verdad es que es un ambiente previo magnífico para nuestra sección de asturiano, que cuenta, cómo no, con el gran maestro Chema Vega. Buenas noches. Muy buenas, Sonia, muy buenas, ¿sabes? Muy buenas a todos. Digo el maestro, lo digo bien, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí. Porque con él aprendemos muchas cosas. Es verdad. Aprendo yo más, aprendo yo más con vosotros porque los reportaxis estos que pusisteis antes, hay que felicitavos, aprendes muchísimo. A que te gustó, ¿eh? Hay que felicitavos. Pues tengo que deciros también que este es Navidad, es a mí regalarme una peonza. Ajá. Sí, que hacía muchos años yo que no rulaba una peonza. ¿Sabías tirarla? Era muy malo, era de los malos. No, pero nosotros de pequeños jugábamos, aparte de jugar a la peonza, a destrozar peonzas. Porque jugabas de pico, porque había de pico y de rono. Y entonces era en el centro y ¡ras! Había de la mitad. Mira cómo se acuerda, hombre, es que jugué mucho. Yo era el teotón de los tochos. Les maldades no se olvidan. Yo era de los tochos, dámense en medio de los manzones. Al guá. Al guá. Bien, pues señores, que estamos hoy tan lúdicos y festivos que se nos va el santo al cielo. ¿Vamos a lo nuestro? ¿Vamos a les palabrines? Vamos a ver a Asturiano, a intentar recuperar, que es muy fácil recuperar. Y es tan fácil recuperar al asturiano como en los juegos tradicionales. Bien, pues con una primera propuesta, que ha viajado por las calles de la Gran Manzana, buscando posibles interpretaciones, recuerdos o análisis varios, que de todo hay. Y saben quién lo recoge, ¿verdad? James Corrigos. ¿Y usted conoce el baile de la cotolla? No, no lo conoce. No lo conoce. Usted sabe lo que hay una cotolla, ¿no? Claro, que las cotolles sí, que las hay por los montes, sí. Oye, ¿venden cotolles por aquí o no venden cotolles? No, en esta zona no. ¿No? No, por aquí no vendemos nada. No venden nada. Nada, fío, estoy en la pasarela, o sea, yo hago pasarela todos los días. ¿Pasarela todos los días? Todos los días, quién lo diría. Hay modelinos distintos cada vez. No, claro. No te digo yo. ¿Usted conoce las cotollas, no? Lo que hay una cotolla o...? Pues no, estoy muy seguro, no. No, no. Vaya, hombre. ¿Les cotolles pueden comerse? Les cotolles. No sé, dicen que la flor que hay es muy buena, de les cotolles. Sí. Sí. ¿Y qué comerse? ¿Será en una tisana, se beberá? Vamos a ver, ¿y les cotolles cómprense, véndense o atopense? Les cotolles están en el monte. En el monte. Ni no se compren ni se venden. Ni se compren ni se venden. Vas allí que te pinchen bien. Menos. Pues tenemos que hacerlo de costumbre. Sí. Para saber lo que yo la cotolla, dir a la escuela de Bable de Chemba Vega. Bueno, quién no fue al monte, como decía aquella señorina, quién no fue al monte y por aquello de intentar atallar, ves ahí el pico y dices tú, bueno, ¿para qué voy a ir por el camino? Voy por este atallo. Y claro, en el atallo hay cotolles. Sí. Y hartos y de todo, ¿no? Pero también fundamentalmente en el monte de Cotolles. Entonces, tienes por allá y recorres menos espacio, pero en cuatro veces el tiempo. Sí. Entonces, ¿por culpa de qué? Porque es culpa del cotollal que saliste tú callado. Les cotolles, entonces, ¿qué hay una cotolla? ¿Qué llamamos una cotolla en Asturias? Llevamos una cotolla en Asturias a esa planta de Xéneru ulex, que tiene flores pequeñas y amarillinas. Estamos viendo ahora una semellina de ella. Un cotollal y que, bueno, que tiene muchos pinchos y que atopamos, que encontramos en el monte, en los bardiales, en esos sitios. También llamamos cotolla al pincho de la espinera, que lleva también otro arbusto que tiene pinchos, pero tiene unas florines más blanques que les de propiamente la cotolla. Y de la cotolla, pues el cotollal. El cotollal y ese sitio donde te metes cuando quise tallar por monte, que nunca talles. Y a no ser unos pocos entendidos. Y la cotollina, que la cotollina, aparte de ser una cotolla pequeña, y un paixarín, que técnicamente llamase la silvia undata, y un paixaru oscuru, rabillargu, que añera entre les cotolles. Ajá. Que fregaban los platos con ortigues, haciendo de estropajo, con les ortigues. ¿Y ponían guante o...? No, 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 para nada, porque tenían que tener callos en las manos, porque les ortigues pinchen de cuyons, que dirían los catalanes. Pero no, es verdad, sí, sí, mira tú que me vino ahora... Sí, y no sé pinchada. No, en cambio nosotros íbamos... Bueno, yo caí un día en un ortigal y quedé... Bueno, ¿cómo quedé? Quedés así, como... Sí, no, no, para no moverte. Como los deduchos adivinos. Piquiñines, las flores de las cotolles. Y amarillas. Amarillas. Y lo de que son buenas, de que hay que hacer infusión y eso, ¿sabes algo, Chema? Tolle bueno. Mientras no mate, tolle bueno. Bueno, pues entonces, nada. Oye, bueno, yo nunca tomé un ferviato de flor de cotolla, tengo que decirlo, nunca. Hay lugares que visitamos en nuestro tiempo de asturiano con Chema Vega, y el de hoy no es uno sino varios, esto es como lo de la Trinidad y eso, porque hay varios lugares en nuestro Principado de Asturias a los que se les hace referencia con un mismo nombre. Nome, sí, el nombre topónimo de Rodiles. Rodiles hay unos cuantos en lugares extremados, en lugares distintos de Asturias, y todos obedecen a un mismo origen, más o menos, ¿no? Según el profesor García Arias, al que seguimos muchísimo en este sentido, en el programa, vamos, en los topónimos, en la toponimia, tenemos que Rodiles puede venir de, acordáis vos de los posesores, de que Avilés venía de un posesor, de un terrateniente, efectivamente, Urubies, Verdiciu, perdón, Beriña, Llaviana, que eran nombres de posesores. Pues bien, el nombre de Rodiles puede que venga de Rutilius, de un asturro manu que viviera en esas zonas que después vamos a decir donde corresponden en Asturias. Pero también puede que venga del yatín Rotan, rueda. ¿Por qué? Porque esta rueda, esta Rotan haría referencia a esas piedras redondas de moler, de los molinos, y que precisamente esas zonas fueran significativas por eso, porque hubiera un molín, porque hubiera una piedra de éstas, ¿no?, en ese sitio. Y Rodiles hay, aparte de que muchos conocemos y disfrutamos en Villaviciosa, en la playa de Rodiles, a la vera de esa rueda tan guapísima, pues tenemos en Piloña, tenemos en Cangas de Narcea, tenemos en Corvera, en Grau, en Quirós, en Pravia y en Castropod. Hay unos cuantos Rodiles. Vamos, que se lleva la palma. No lo hubiera dicho nunca. Yo cuando hablan de Rodiles siempre pienso en un mismo lugar que el de la playa, supongo que es el que de forma más común conocemos todos. Pero ya ven ustedes cuántos Rodiles hay en Asturias. Unos cuantos. Esto hay que especificarlo bien porque nos vemos el domingo en Rodiles. A ver dónde. A ver dónde. Tenemos otra palabra más esta noche y yo diría que es una palabra con mucho remango. ¿A usted le gusta mangonear? No, señor, eso yo no mangoneo. Yo he trabajado toda la vida, pero sin mangonear. ¿Sin mangonear? Sí, señor. ¿Y qué es eso de mangonear? ¿Mangonear? Una persona que mangonea, que trata a lo mejor de esas cuatro chapuzas, de mangonear o tratar de engañar a alguien, de los mangonear? ¿Ve cómo se le va pegando al asturiano? ¿Usted conoce a mucha gente que sea mangoneadora, que mangonie? Sí, sobre todo las mujeres. Las mujeres, las mujeres, los mangonear, ¿no? Van a mangonear mucho. Vamos a ver, ¿y el verbo mangonear? Sí, mangonear sí lo conozco, sí. ¿Y de qué se trata eso? ¿Me lo traduce? Pues de manipular a una persona para que haga o diga o haga algo. ¿Usted le gusta mangonear o que la mangoneen? Bueno, no sé, ninguna de las dos cosas. ¿No le gusta mangonear? No. ¿Seguro, seguro? Seguro, ni que me mangoneen. Bueno, entonces en casa no manda usted, ¿no? Será la excepción. Bueno, mandamos todos. Mandamos, allí la disculpamos. De acuerdo, hablamos, dialogamos y punto. Aquí dicen que hay un verbo que se llama mangonear, que nos gusta a todos. ¿Sabes tú de qué va la historia esa? Mangonear, mandar. 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 O sea, que un jefe mangonea. 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 ¿Y uno que no oye jefe no mangonea? Menos. Menos. Pero mangoneamos todos. El jefe de las mujeres mangoneamos todas. Ah, bueno, pues a mí hay alguna mujer todavía que me dijo hoy, de que mangonea más el hombre que la mujer. ¿Usted en casa mangonea o mangonearlo? Yo ni mangoneo ni me mangonea nadie. Nadie ya, ¿no? No. Yo soy dueño absoluto de mi personalidad. ¿Usted sabe lo que hay de mangonear? Bueno, un poco sí. ¿Qué hay? Explíqueme. Mangonean a mí. ¿A usted le mangonean? Sí. Bueno, y entonces usted es la que mangonea. No, no para nada, entre todos ponemos un poquitín a más. Un poquitín a más. Mangonear lo que me deja. Pero gusta. Pero algunas de las palabras que dices conozcoles mucho. ¿Algunes? Ostra, ya conoces mangonear, ¿no? Sí. Y tú ya es de las que vas, como siempre, a la escuela de Bable, de Chema Vega, ¿verdad? Hombre, claro. Hombre, pues... Voy a aprender un poco más. Bueno, ¿acordáis vos de... Estábamos hablando ahora aquí de... Es que Chuchina es la única. de Chuchina y de María Teresa también, de aquella famosa María Teresa de la canción que decía María Teresa me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente para que luego... No quiero que diga la gente que María Teresa me quiere gobernar. Pues si lo traducimos al asturiano lo que quería María Teresa y era mangonear, quería mangonear no se sabe quién, el de la canción quería dar órdenes a alguien o hacer cosas donde no se tiene derecho a fáciles. Eso ya, digamos la principal acepción de mangonear también mangonear ya meterse en asuntos allenos en asuntos que no te corresponden en asuntos de otros y de mangonear pues mangoneo, mangoneona o mangoneru, mangonera el que mangonea y también mangoneu o mangoneada que ya la acción de mangonear eso ya básicamente no hemos una palabra muy guapa para conservar Sí No hemos visto todas las respuestas pero hay algo que me llamó mucho la atención viendo el trabajo de James Corrigos y es que ellos decían que lo hacían las mujeres pero ellas contestaban que no que siempre a medias algo no cuadra aquí No, porque yo creo que lo de mangonear se tienen más el concepto de cosas sin importancia vas a ponerte esta camisa o sea, no cosas categóricas que es lo que nosotros podemos hacer mangoneamos bien decimos mañana no salimos y no salimos pero las mujeres lo que hacen es más Sonia, no me vienes así digo ¿Cómo vas a salir con esos pantalones? O sea, cosas sin importancia o sea, ese es el mangoneo de la mujer y no quiero ser machista o sea, no esa acción yo creo que es la que más se tiene Y peor el mangoneo del paisano Sí, por eso es más fuerte Como único comentario voy a decir Pasamos a la siguiente palabra Bueno, ya ven ustedes que nos lo tomamos con mucho amor y aquí con mucho humor digo y aquí mangoneamos todos lo que podemos Lo que nos dejan Lo que nos dejan Dos palabrines más tendremos el próximo jueves en nuestra gran manzana pero si hay alguna propuesta alguna idea alguna palabra que quieren conocer eso podemos solucionarlo Chema Sí, además teniendo en cuenta aproximarse ahora al antrocho entonces hay muchas cosas por ahí que pueden salir y que la gente muchas veces no sabe lo que lleve Ya nos tocó ya te la voy a decir yo una para la próxima semana Surnear 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 Pues a ver ya lo diremos Si tienen ustedes alguna propuesta alguna idea cuenten con dos opciones para que lleguen hasta Chema Vega o nos escriben ya saben a la gran manzana arzobispogisasola 40 bajo o bien pues podemos utilizar el correo electrónico a la gran manzana arroba teleasturias.es de una forma u otra ustedes no duden porque va a llegar a Chema Vega recuérdenos la gran manzana arroba teleasturias.com Chema dispuesto a contestar lo que haga falta ¿no? Lo que se pueda Bueno Lo que seamos a ello Y lo que no sepamos investiga Efectivamente eso siempre Muy bien Menos traernos de comer cualquier cosa ya sabes que Chema se presta todo menos traernos de comer Voy damos Aviso Sorprenderme Voy damos una sorpresa Bueno Dulce Una sorpresa dulce Melguera Es una promesa y ustedes son testigos Volvemos enseguida Por cierto Volvemos enseguida Está viendo Teleasturias El Jeep Grand Cherokee es el único capaz de combinar Las 11 y 5 minutos Nuestra gran manzana preparada y dispuesta para sorpresas varias Nos las trae Dani Cabrero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sonia Buenas noches Alejandro Hola Dani Sorpresas varias Este espacio Esta noche Esta ocasión Bueno pues prácticamente nos da oportunidad de casi todo Hay que dejar siempre un casi que hay que dejar una esquinita Y Dani ha encontrado algo peculiar Ya saben que él yo no sé si vive pegado a una televisión o que sucede o tiene muy buena memoria o tiene muy buenos amigos o un poco de todo que es lo que sospecho al final Sí Sobre todo eso Sobre todo eso Ante todo eso Lo que sí diría Esa cosa es que te llamas varias que yo hago de vez en cuando que tú has definido muy bien Por favor dilo tú Señores ¿Saben ustedes lo que vamos a ver? Daniel Hadas Vale Pero dicho con mucho cariño Sí, por supuesto Claro Además te lo pregunté a ti ¿Cómo voy a usar esto? Daniel Hadas A ver tus nombres un poco peores que mejor Pero sí, por supuesto Esto, pues estas Daniel Hadas que hacemos pues prácticamente una de esas esta semana Pues hoy tratan sobre una cosa muy curiosa como no podía ser de otra manera siendo el personaje y siendo la sección Vamos a hablar de la serie Ulises 31 ¿La conocéis ambos, no? Sí Sí Telenaco y No, No Efectivamente Sí Esa serie pues la emite Teleasturias Ajá Y lo que sí que es cierto y creo que no habéis notado y ustedes no sé si lo habrán notado es que Ulises el doblaje de Ulises es exactamente el mismo que el de John Travolta Que el de John Travolta Efectivamente Caramba Pues la verdad es que entre Ulises y John Travolta hay una pequeña diferencia Bueno, primero vamos a ver a Ulises Vamos a ver cómo habla Ulises y luego ya lo comentamos Vamos a verlo Por desgracia sí pero ningún hombre tiburón nos impedirá regresar a la Tierra ¿La Tierra? Es nuestro planeta buscamos el camino de regreso pero solo sabemos que la Tierra está más allá del reino de Hades Sí Pues nada ahí como podrían ver ustedes pues la voz igual le sonaba de algo la voz es bastante famosa y como les acabo de decir yo hace un momentín pues la voz es la de John Travolta también Salvador Vidal se llama este hombre Ajá Salvador Vidal se llama este doblador Pero esto lo bueno es poder comprobarlo porque ahora que tenemos la voz de Ulises en nuestro recuerdo a ver cómo suena Travolta Vamos a escuchar cómo suena Travolta pero he de advertiros y advertiros ustedes que también hemos nos hemos tomado una pequeña licencia vamos a verlo Está bien señor Manero ¿Qué desea usted pedirme? Quisiera invitarte a tomar café ¿Te parece bien? Me cago en tu mujer pecador Creo que bailas muy bien ¿Tú conoces esa discoteca? Odisea 2001 donde suelen hacer concursos de baile ¿Alejado? Te lo digo porque juntos formaríamos una pareja muy dinámica No puede ser pecador ¿Qué pasa? Pero ¿qué tonterías son esas? Solo café nada de seco ¡Eguante cándomo! Ahí dirás adiós ha sido una velada encantadora Subirás al coche te irás a casa y allí te harás una eso es todo lo que harás Pues ahí estaba Pulp Fiction Era Pulp Fiction la última y la anterior era Fieber el sábado noche no podía ser de otra manera en John Travolta Claro cuando le llamaste Tony Manero le estábamos esperando ya con su traje blanco Bueno ahí no el traje blanco hay el traje negro el traje blanco lo llevaba luego en la discoteca En el gran momento en el gran baile la camisa negra y el chaleco blanco que a mí me gusta mucho como viste Travolta ahí que son mis actores favoritos pero no solo la voz de Salvador Vidal dobla a Ulises y a John Travolta Ah no hay más También dobla a otros actores nosotros vamos a rescatarle a otro que es Richard Gere Pues nosotros no perdemos el conocimiento continuamos y como podrán ver pues también Salvador Vidal dobla a Richard Gere por supuesto nos estamos tomando unas licencias no sé si lo habrán notado Las dos caras de la verdad También es Las dos caras de la verdad la película por la que nominamos a Edward Norton que está muy bien y pues Richard Gere y no solo también a Richard Gere sino también a Harrison Ford a veces no siempre pero a veces le dobla y es el caso de Indiana Jones y la última cruzada vamos a verlo El doctor Tairi da filosofía en la clase del fondo Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas viajes exóticos y agujerear el mundo No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar Pues ahí está la voz de Harrison Ford de Indiana Jones dobla por Salvador Vidal Salvador Vidal también dobla a otra mucha más gente Bueno estamos sin duda ante un gran profesional del doblaje español Por supuesto Mel Gibson también lo suba habitualmente Ed Harris incluso Gabriel Byrne en alguna ocasión lo ha doblado también Jeremy Irons Ahora a que a todos nos queda la curiosidad de saber qué cara tiene Salvador Vidal Sí yo la sé porque lo he visto alguna foto Pero estas cosas yo creo que es mejor no desvelarlas mantener el halo porque uno con esa voz puede imaginarse que claro que igual es como Harrison Ford que igual es como John Travolta y la verdad es que dista un poco yo he visto una foto y dista un poco no es lo mismo pero por si les ha quedado alguna duda y por si os ha quedado alguna duda de que Salvador Vidal dobla tanto a Travolta como a Richard Gere como a Harrison Ford como Ulises nosotros vamos a hacer una pequeña broma vamos a coger a Ulises hablando y vamos a ponerle el audio de John Travolta vamos a ponerle la voz de John Travolta a ver qué iría Ulises a ese extraterrestre vamos a verlo Quisiera invitarte a tomar café ¿te parece bien? te lo digo porque juntos formaríamos una pareja muy dinámica Pues ahí está Ulises ligándose al extraterrestre Sí señor que sería el caso de John Travolta ¿no? pues curioso que da Fíjate con lo importante que resulta una voz para la personalidad Efectivamente Cuando ves un actor doblado por una voz a la que no estás acostumbrada hasta que pasan unos minutos de película y bueno ya te metes en el ajo y tal tienes así una sensación de extrañeza ¿no? Sobre todo te gusta el doblaje claro suele pasar mucho por eso hay algunos actores que tienen la voz prácticamente toda la vida como es el caso de Ricardo Solange que dobla a De Niro al Pacino y a Sting Hoffman a pesar de que por deseo expreso de De Niro en unas películas últimas que fue una terapia peligrosa pidió que lo obra a otra persona ¿ah sí? ¿porque no le gustaba o qué? No porque como el papel era muy cómico pues claro pues decía que que tenía que huir un poco del estereotipo de de Ganser que solía ser siempre Robert De Niro entonces por eso tenía esa voz Constantino Romero también hace muchos doblajes ¿no? Sí es cierto ahora menos que antes ahora doblas solo a Clint Eastwood pero bueno ha sido dobló alguna vez a Nick Nolte y a Jim Brown lo doblaba el 12 del patíbulo además siendo la voz del pistolero del duro por excelencia eso ya marca estilo Clint Eastwood tiene una voz bastante distinta a la de Constantino Romero y le queda muy bien por cierto no que va lo que vamos a hacer vamos a hacer ahora una broma bueno vamos a continuar la broma si Ulises tenía la voz de John Travolta la voz es la misma pero el diálogo de John Travolta vamos a hacerlo contrario vale ¿qué pasaría si John Travolta le dijera esto a esta chica? lo que podría decir Ulises pues la cosa quedaría un poco rara pero vamos a verlo por desgracia sí pero ningún hombre tiburón nos impedirá regresar a la Tierra ¿la Tierra? es nuestro planeta buscamos el camino de regreso pero solo sabemos que la Tierra está más allá del reino de Hades pues ahí está ahí está el cambio que también queda simpático bueno pues ha estado bien ya ven ustedes cuántas caras diferentes puede tener una misma voz efectivamente un trabajo de investigación le llamaría yo a esto sí también de recreación porque nos hemos pasado de bien haciendo esto habrá más danieladas en nuestra gran manzana no lo duden como hay también cuestiones interesantes que recogemos cada noche lo intentamos para todos ustedes Alejandro Díaz pues sí porque estamos de conciertos y como antes nos fuimos con Cristina Oro a Alemania a ver un era un tigre blanco que estaba en periodo de recuperación yo no sé si denominarlo tigre gato o animal salvaje de la escena es un rapero Eminem que hace su primer concierto en Hamburgo para hacer una gira pero es muy peculiar porque sale en unas escenas que nos recuerdan una película digamos de cine negro muy negro muy negro porque sale con una corta es que no sé cómo definirlo corta algo una motosierra lo vemos y buscamos palabras lo vemos y vamos diciendo lo que es porque bueno pues empieza en Hamburgo mira un éxito terrible a pesar de los casos judiciales que tiene porque este tiene casos judiciales pendientes con su madre y con su esposa a pesar de haber estado en la cárcel acusado de agresión una motosierra una motosierra eso buscaba porque algo de los niños de maíz o alguna película de esas viernes y trece alguna de esas bueno pues la estrella del rap no deja de estar en las primeras páginas pero no por sus escándalos los temas musicales sobre la violencia el sexismo la homofobia que han afectado bueno a todo el mundo sino por récord de ventas su voz está valorada en un millón de dólares y su último single Stam es número uno en las listas internacionales que ha traído nuevos fans porque ya sabes que esto llama la atención por bueno la controversia siempre ayuda sí sí bueno y eso a pesar de que la historia de la última película no la última canción que saldrá el vídeo porque no tiene desperdicio es la historia de un fan obsesionado por la falta de respuesta de su ídolo describe cartas no le contesta y bueno le lleva al suicidio y a matar a su novia embarazada o sea como ves los temas son como muy graciosos como muy pa' mí como muy que yo vamos que vamos eso es fiel devoto de este señor en fin que es un romántico vaya pues pero mira aún así mira cómo está la juventud de perdida que tiene las entradas de los conciertos ya vendidas en la gira que tiene en Oslo Estocolmo Rotterdam París y Reino Unido aparte de cuatro nominaciones a los Grammys y lleva varios premios de platino con lo cual o sea la juventud yo que me sigan dando a Julio Iglesias y a Luis Miguel además de verdad porque cuando esta agresividad así eso fomenta la violencia fomenta violencia fomenta hombre también yo que soy muy tranquilo pues a mí esto yo estoy pavoleros pero hay otro punto de vista y es que como decimos en Asturias y Chema Vega nos lo podría corroborar esto desfogamos la juventud desfoga y luego van tranquilinos para casa hay otras formas de desfogar luego van para casa tranquilinos y relajados hay otras formas de desfogar también yo te diría otras dos formas de desfogar pero bueno como que no procede tú también vienes agresiva Cristina con las noticias no bueno no vengo un poco triste porque me he enterado tarde de lo que vamos a hablar ahora y yo hubiese querido llevar a mi perra a este concurso a Canela sí a Canela más guapa porque seguro que ganaba más guapa más educada está buscando sí más educada está muy educada por favor gracias todo eso al pie de la letra eso al pie de la letra sí 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 a mí en cuanto me conoció ya quiso intimidar conmigo porque se me subió el pantalón bueno pues lo que vamos a hablar ahora es de un concurso en el Universal Studios en Japón para perros o sea me explico una convocatoria más bien que concurso convocatoria canina para que estos perros sean las próximas estrellas de las nuevas películas o sea un casting un casting un casting un casting canino pero casting pues para que estos perros sigan los pasos o las huellas más bien de Lassie ¿os acordáis de Lassie? sí bueno pues entonces ellos queréis salir los parros las huellas de Lassie entonces los Estudios Universales de Japón han celebrado su primer casting de perros para la próxima apertura de un nuevo parque temático en Osaka el título de la convocatoria es el perro más inteligente entonces aquí los amos acompañados de sus perros de sus perros cada uno mira este que mono fueron demostrando sus habilidades ¿no? incluso en un momento apareció Lassie allí estaba Lassie que vamos bajó en una elegante limousine como debe ser como una estrella que es y aquí ves tenemos otro mira que bonos no pero a mí ¿sabes lo que he hecho de menos ahí? un show show que son así como chinos son un sharpé un coque yo no vi ningún coque bueno pero es que el coque es más europeo es más europeo pero ya que están en Japón mira como las grandes estrellas en Rolls mira ahí está Lassie bueno entre los seis finalistas se encontraba Al Omaya un perro que empezó su entrenamiento cuando tenía siete meses su forma de bailar dejó boque abierto al público y al jurado completamente y fue el ganador hazte el muerto mira este que mono ahora vive mira las caras de expectación y este es un chimpancé que también estaba allí sabes que los directores de cine tienen pánico a trabajar con animales y con niños porque la película tiene un éxito terrible o se va al carete al carete el premio de este casting es visitar los estudios universales en Hollywood y la posibilidad de que bueno se les abran las puertas vamos lo de visitar quieres decir que visitar el dueño porque al perro le importaron un rábano pero tú gracias a tu perro pues llegas a él ah bueno no mira como baila mira que enflumada tiene la cola es que hay colas de graciosas y bueno por el momento este casting ha sido una manera de promocionar el parque temático donde se celebró las pruebas que bueno es un parque que contará con un montón de actuaciones atracciones en fin tenemos que ir a verlo tenemos que ir a verlo muy bonito muy bonito sí señores violencia por un lado que nos quedamos así un poco con el de contenido pero luego ya vienen los perritos nos quedamos a gusto y además de gusto dispuestos ¿saben para qué? para el tiempo de corazón colchones poligón les ofrece las noticias del corazón un corazón que hoy se va a centrar en tómbola tenemos muchas cosas que saber de lo que ha pasado en tómbola Cristina Oro sabes que es el cumpleaños de Estefanía de Monaco hoy cumple 36 años Estefanía de Monaco felicidades y hoy es el centenario del nacimiento de Kurt Gable de Kurt Gable Rick Baster en lo que el viento se llevó la peli señorita Melania señorita Melania ¿qué nos trae hoy en tómbola señorita Melania? con orejas grandes pero guapísima sí que por cierto lo acusaron de gigoló por eso ¿ah sí? de chapero en español ¡oh! gigoló a la... déjalo en gigoló que queda así como más glamuroso para una historia de Hollywood y sobre todo él más que con su vida recuerdanos Cristina ¿quién estuvo en tómbola? ¿qué sucedió? vamos a hablar de tómbola porque revistas ya las hemos dado esta semana todas salieron un poco antes debido bueno pues al acontecimiento a la muerte de Pedro Carrasco en muchos personajes conocidos también en tómbola entre ellos estuvo Carmen López esa que fue a contar muy bien pues entonces Carmen López es la ex hay gente se pregunta ¿quién es Carmen López? hay que dar detalles es una rubiaza impresionante que tiene muy buen cuerpo que estuvo poniendo que estuvo poniendo hasta hace poco copas en Palma de Mallorca sí que además ahora vuelve a ser camarera porque con su actual novio pues regenta un local en Sevilla y bueno Carmen López ex del hermano del cordobés Damián no creo que hayan quedado muy allá no tiene muy buenos recuerdos de Damián y sobre todo de Vicky ¿qué sería Vicky? por favor a la familia de Rocal ni tocarla ni a cordobés tampoco es que yo me lío con los parentescos ellas en ese caso con cuñadas con cuñadas ellas son las dos de fuera pues con cuñadas con la con cuñada fatal se llevaba muy mal de eso también habló en tómbola y después también salió mucho en las revistas del corazón Carmen López porque se la relacionó con Antonio David ajá que tuvo un fregado y contó algo de esto en tómbola ya sí, contó muchas cosas contó muchas cosas por ejemplo que a Mariñas no le cae muy allá el novio de ahora no sé por qué pero Carmen está empeñada en casarse Carmen no me mires así porque te llamase tonta el otro día es que no se puede hacer ese tipo de declaración pero si ya estoy acostumbrada ni ser tan ingenua ¿qué voy a hacer? con lo guapa y estupenda y ese cuerpo escultural que tienes ¿cómo le puedes estar pidiendo a ese momio que no la momia que la momia está allí en la esquina que tienes al lado que se case contigo mándalo a freír puñetas no, porque claro bueno, luego luego hablaremos hablaremos con Carmen hemos escuchado no, porque me han llegado rumores de que estaba un poco de uñas conmigo ya ves que empieza fraternal no, fíjate que está imbuido de un espíritu de nuevo milenio y de paz pero lo que no se puede mi niño de la Puebla porque hoy vienes de niño de la Puebla ponte las gafitas gracias estaba esperando que me lo pidieras lo que no se puede es un monumento como esa señora afortunadamente se quitó de encima porque estaría encima bastante todo el rato al hermano del cordobés estaba pero no tanto como tú querías y por eso le diste a puerta bueno pues entre otras cosas Marillas dijo de su novio que era una momia ya lo sabes que cosas se dicen ¿no? que lenguas ¿pero qué significa eso de una momia? pues que no te mueves hija bueno vale que te mueves menos que el suelo base ojo al dato bueno Carmen es muy joven tiene 25 años que es una momia o que su actual pareja le dobla la edad yo tampoco sé es joven no es joven que se mueve menos que el sueldo base sueldo base que no se mueve pues a este le pasa lo mismo eso es lo que dice ella bueno tanto como congelados pero ella contaba que su momia que iba mucho por el bar y que hablaba con los clientes y eran buenas relaciones públicas ¿no? sí porque él ya tuvo relación con este mundo de la hostelería hostelería hubo más grandes declaraciones por parte de más grandes declaraciones porque al principio los periodistas de Tómbola estaban un poco enfadados con Carmen ella salió en una publicación concretamente en MAM unas fotos muy explosivas luciendo bien típito y entre muchas cosas que dijo fotos explosivas sí y no no desnudos no cuando dices explosivas dice que sugerente que te ponen caliente pero que no te queman no sé a mí no por lo menos yo no sé si es así o no bueno que no me líes que a lo que voy que los periodistas los periodistas estaban un poco ofendidos con Carmen porque ella había declarado que no le gustan los programas de la prensa rosa y que le pareció una tontería más o menos ir acudir a estos programas pero resulta que ella fue a Tómbola claro porque en la entrevista dices que te molesta más o menos venir a estos programas cosa que no me no 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 pues como por ejemplo Tómbola si lo que pasa es que a veces vienen bien te invitan y tú promocionas tu trabajo aunque luego no te dejan hablar de eso tú has dicho Riberta Menchú siete de la tarde el que menos habla aquí es Emilín pero porque lleva la boca tapada tiene razón el resto dice lo que quiere a Emilín le cuesta un poco más tengo que empezar a decir que no a esos programas pero es una tentación no te voy a decir porque viene todo a mí explícame esto uy eso no nos suena nada llegados a este momento que la pusieron a un aprieto ella dio sus pertinentes explicaciones y quedó bien con todo el personal como debe ser unas explicaciones a ver espera es que yo quiero concentrarme bien en esto yo siento que no le gusta ir a todos los programas porque si es que te bombardean y te llaman y te bombardean y te llaman y habrá programas en los que te apetezca más por los contertulios pues claro tener a Cotomatamoros que no tiene un pelo de bueno hombre yo pienso que lo que más le llama la atención a ella es el reembolso económico de sentarse si es que al final siempre llegamos al mismo punto chicos fijaos bien hay gente que no cobra hay gente que no sé no sé yo es que me imagino hay gente que no cobra ¿en dónde? no sé pues yo la cantidad de dinero que estoy perdiendo la cantidad del dinero que estoy perdiendo pero quiero decir estamos hablando de tómbola programas de prensa rosa o sea que cuando yo voy al carrusel y los que van a crónicas marcianas no les pagan no sé los propagandas de otros programas pero quiero decir sí pero no sé si incluso más que de tómbola lo desconozco bueno pues que te digo que yo cuando voy a carrusel he quedado como una reina y muy bien pues la vamos a dejar tranquila y relajada aquí a misis te digo que yo que cuando voy a carrusel no me pagan pues estoy perdiendo dinero pues mira tú que vamos con más declaraciones de tómbola pues vamos con más declaraciones de tómbola te depilas la entrepierna el chichi oiga me he dicho la entrepierna estamos en hora de infantil todavía no porque se ve perfectamente que eres una mujer con vello sí en los brazos además y yo he observado una de las fotografías que me ha parecido que una nalga está como depilada y en otra que estás de cuesta manera se ve perfectamente esos granitos que crecen cuando ya empieza que meticuloso no creo que sea necesario entrar al detalle de esta manera hombre yo no entro simplemente observo observas mira mira me haces notar mira pero debe de ser Carmen debe de ser que aunque eso va a depilar una piel pues ya veis las curiosidades que tiene Mariñas que si un pelo aquí que si un pelo allí es que la verdad por un quítame aquí ponte un poco ya la verdad la gente la bronca que monta con lo bueno que hay el pelo que no hay pelo y alegría que era lo que decía María cuando cuando la apetecía por decir otras cosas más fuertes hombre briga mucho cuando hace frío así en las orejitas ¿te acuerdas cuando yo me aceité la cabeza en solidaridad con Carolina el frío que pasaba? nunca más me solidarizo con nadie señores ya ven ustedes que Tómbola nos deja pues pinceladas muy curiosas así que este Tómbola todavía tiene otros otras declaraciones que hemos de conocer pero eso será mañana les dejamos con ganas de más con ganas de más corazón Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón y al filo de las once y media faltan solo dos minutitos nos tomamos una nueva pausa en esta gran manzana será la última para abordar ya el zapin aquí estamos de nuevo sí para encarar ya saben nuestro último tramo el tramo del zapin es siempre la guinda del pastel es nuestra última oportunidad para la sonrisa en la gran manzana de hoy no se preocupen que prepararemos más cosas pero ahora relájense que vamos a por el zapin fantasía sex shop les ofrece el zapin un zapin que como siempre nos llega de la mano de Dani Cabrero buenas noches otra vez Dani buenas noches otra vez Sonia de nuevo con nosotros por supuesto buenas noches otra vez Alejandro hola buenas noches Daniel dispuestos a que nos lleves por esos mundos de la televisión que tú nos dirás por esos mandos de Dios sí por esos mandos de Dios es cierto pues vamos a comenzar con cosas muy divertidas hoy tenemos pues polémicas hoy vamos a hablar de muchas polémicas ah bien eso me gusta de insultos que van y que vienen podemos hacerlo también bueno concretamente concretamente ¿quieres que luego lo ensayemos aquí entre todos? yo creo que no sería difícil no ¿verdad? por lo menos por la práctica ¿tú sabes que las familias que más riñen dicen que son las que más se quieren? sí eso dicen que las lenguas doy fe de ello muy bien lo que sí que vamos a hacer es hablar de los hijos de Rocío y Antonio David de Rocío y Antonio David bien es que yo necesito ubicarme claro es que me lío con tanto a Rocío claro es que pues a veces se pasan un poco ¿no? con el trato que tienen los periodistas ellos tienen un concepto pues un tanto pues no sé si extraño de los periodistas o de los paparazzis y Ortega Cano pues que a los acompaña pues digamos que les mete un correctivo ¿ah sí? vamos a verlo porque merece la pena corre, corre que ha llegado Ortega Cano con los niños pesados 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 pero cierro y nos llama pesados no le hagas caso porque es muy pequeña y no sabe lo que significa sí, sí pero a mí me parece que se le escapan las cabras es verdad esto me huele a revuelta infantil pues ahí está ay, 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 ay las cosas que se aprenden en casa, señor ya luego Ortega Cano metiéndose el correctivo claro decía pesada tú sí que eres pesado y luego llamada tonto sí eso es como lo de tú haz lo que yo diga y no lo que yo haga ¿no? que dicen algunos padres sí, eso también es cierto pues algo así le pasa a Ortega Cano ay, 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 ay ay, ay y además Roque estaba llamando a pesados a los periodistas ¿por qué será? ¿por qué será? cuando a veces son al revés los periodistas tienen que soportar los espontáneos que se encuentran a veces ah, sí a veces uno está haciendo un presencial y aparece uno molestando como el caso de esta señorita vamos a verlo estos reyes son los reyes de la crisis adiós un besito con mi sobrina le doy un taponazo que le hago algo gracias ¿qué dijo le doy un qué? un taponazo que el resto se lo pueden imaginar ustedes en sus casas había entendido el taponazo pero digo ¿con qué tapón? en fin es una expresión está bien sacó el micrófono pues no lo sé bueno hombre la comprendemos ¿verdad? hombre claro porque tú imagínate que lleva intentando celeste presencial delante de un montón de gente y que siga pasando la gente y que moleste cada poco porque vemos uno pero a saber los que ha podido haber hecho antes a saber los que ha podido haber hecho antes aquí pues probablemente debió explotar directamente aquí directamente sin embargo la chica ha sido prudente sí por si acaso porque como sabía que hay gente pues desalmada como puede ser un servidor que la sacan ese tipo de programas luego ella te dice eso que también se vio tantas veces en televisión de mao mao malvado ¿no? malvado traidor malvado tú eres eso traidor traidor no bueno además tampoco quedó mal tampoco quedó mal ella no quedó mal quedó muy simpática fue prudente ¿os ha pasado esto alguna vez? cuando los reportajes sí sí Alejandro más de una bueno a mí sí pero aprovecho así tú ahí dices alala dime dime que luego ya verás bueno pobrecita bueno pues es bueno que hayan mantenido ciertamente la calma porque pueden pasar cosas muy malas si uno pierde los estribos en este tipo de programas ¿no? como le puede pasar a Mercedes Milá la profesional bautizada por Alejandro el otro día si Silvestre Chalón es el profesional pues Mercedes Milá ahora es la profesional pues parece ser que a veces tiene algunos problemas con pues la gente que va a su programa en aquel programa de queremos saber que estaba en Antera en 1993 vamos a verlo si quieres marchar por favor no te importa sí gracias pues os vais todos vale es suficiente si no sois capaces de cumplir con lo que aceptáis venir lo siento en el alma pero el ultrasur se marcha palabra y el que no pida la palabra se marcha del estudio lo digo por última vez yo le pediría a la persona que está haciendo fotos con flash en el estudio por favor que no haga fotos porque yo no sé hacer un programa con flash hay que mantener la concentración pero fue un programa que se caracterizó por eso porque si no van a haber donadas de hostias aquí sí, perfectamente perfectamente y se caracterizaba en parte por eso aquel programa por el frenesí que se vivía en el plató había muchas polémicas la de umbral la de Miguel Bosé y mismamente con el público Mercedes Milá pues tú nos cuentas yo recuerdo una ocasión en la que iba de susto en susto hasta que me di cuenta de que realmente aquello sí que era la de la broma que le dijeron que le dijeron que era de una familia muy buena y no sé cómo permitían hacer esas cosas que ella viviese con un señor que no estaba casado siendo tan buena familia de Barcelona y era un grupo de teatro eran la cubana la cubana uno presentaba un libro y tal pasaron a publicidad y después de la publicidad dijeron que era la cubana ella iba de asombro en asombro y el público también y nos diciendo caramba, ¿qué está pasando aquí? y lo que soportó ella lo que pasa es que sabían a quién le hacían las cosquillas en ese caso sí porque es una mujer pues que bueno, como supongo que todo el mundo pero ella especialmente tiene un temperamento pues bastante grande entonces claro bueno pero de todos modos yo creo que aguanta muy bien el tipo sí, sí, eso quien lo duda siendo la profesional quien lo duda pues pues exactamente perdona hijo dices lo de la profesional ¿es una profesional? no, no, no pero bueno como la bautizaste otro día como la profesional pues bueno se quedó, ¿no? si Silvestre Stallone era el profesional pues ella es la profesional pero bueno compararme a Silvestre Stallone con... bueno es un símil es un símil o sea es que no le des más vueltas hombre yo creo que hay unas diferencias verdad una y mil hay mil pero bueno en eso estamos todos de acuerdo bueno pues Mercedes Milán pues que a veces se enfada a veces justificadamente muy bien lo que pasa es que a veces pueden pasar cosas pues muy malas si uno se deja llevar por la violencia en directo como lo que le pasó al extinto programa La Escalera de Caracol en Televisión Española por uno pues que pues había un señor pues que no le interesaban los asuntos del corazón vamos a verlo porque merece la pena al ataque interesarse por Asdrúbal y por Viviana y cuando alguien calla y cuando alguien por el motivo que sea que me da igual no le interesa la vida de Viviana y de Asdrúbal es que ha recibido una educación deficiente está equivocado esto es mentira ha recibido una educación deficiente bueno pues enséñelo a usted pero como le enseño por qué no te interesa Asdrúbal por qué no te interesa Asdrúbal por qué no te interesa Asdrúbal por qué no me interesa ni Viviana por qué por qué por qué por qué por qué no te interesa es que a veces pasa cosas como esta os habéis fijado en su cara de pasmo hombre muy buenos actores pero bueno sí pero bueno la broma es muy buena la broma que la gente se queda un poco impactada no me extraña o que reflexiones y piensas bueno esto es una broma obviamente es una broma con esos gafos que vuelan que no se rompen sin embargo le pega le pega y vuelan pero no se rompen yo sospecho que no tenga una broma muy grande seguramente o eran de plástico también también podría ser está bien a ver por qué no te interesa Asdrúbal y Viviana bueno tampoco era una persona muy culta si no le interesaba Asdrúbal y Viviana hay que interesarse por todo en el mundo de todo hay que saber y sobre todo en este caso Viviana fue alguien es alguien y será alguien en este país el resto no Viviana sí pues como Viviana fue alguien es alguien y sigue siendo en este país vamos a hablar de Viviana que el otro día acudió al concurso de Pasapalabra que está otra de mis chicas Silvia Jato está otra de mis chicas favoritas eso lo voy aprendiendo ya ya lo vas aprendiendo ¿no? eso es eso un día te voy a preguntar el orden bueno estudiaré y luego las que tengo en reservas ay amigo bueno en cualquier caso Viviana Fernández fue el otro día el programa Pasapalabra y digamos que nos divertimos mucho viéndola vamos a verlo le gustan las P largas y anchas Beatriz las P ella es modelo las piernas las piernas es clara que una actriz debe estar dispuesta a hacer de todo incluso a ella hacer de P cada día le gusta más Beatriz representadora no Eduardo de P le gusta más bueno hombre es una profesión como otra cualquiera ¿de puta? no Viviana pues ahí está Viviana Fernández que te voy a decir una cosa Silvia Jato es mala ¿eh? no no ella no es ella sino los guianistas del Pasapalabra además ella siempre lo dice ay como son mis chicos siempre lo dice ah sí claro ella es la presentadora ya bueno pongáoslo en cuestión compartida el equipo de Pasapalabra bueno pero queda muy divertida la cosa si no el programa pues perdería bastante que está muy bien el programa por cierto y estuvo muy bien en la primera palabra Viviana ni siquiera tuvo que mencionar nada y luego cuando relacionó conceptos pues como que la risa ya desbordaba solo su risa ya nos hizo a todos saber que habíamos conectado mentalmente en aquel momento que ya debía estar un poco despistada en aquel momento y luego ya se dio cuenta de lo que estaba pensando la mayoría de la gente sí, es verdad sí, es verdad sí, estuvo bien eso en Pasapalabra eso en Pasapalabra uy, lo que pasa en Pasapalabra efectivamente lo que pasa en las televisiones todas las cosas raras todas las cosas peculiares y sobre todo las simpáticas quedan reflejadas en ese zapping que nos trae cada noche Dani Cabrero Fantasías Sexop les ha ofrecido el zapping pues con ese mando que tiene en su poder Dani Cabrero investigando canales arriba canales abajo para abrirlos en canal precisamente y traerlos aquí en nuestra gran pantalla estamos muy de juegos de palabras podía haber Silvia Jato sí bueno oye o uno que nos pongan de guionistas también tarde sí les hacemos un arreglín Alejandro en un momento si pagan bien para un roto y para un descosido servimos cualquiera Dani Cabrero gracias a ti Alejandro Díaz mañana nos vemos eso espero claro que sí y esperamos que con todos ustedes que esta cita tiene que ser de muchos si no nos sentiremos solos hasta mañana no nos sentiremos solos Te voy a dar un guantazo que te voy a poner la oreja como una tirita ahí.